¡Suscríbete al canal! Y ayudan un montón, sobre todo verte los dos... Vamos a poner pausa, mira qué tal la música. Sobre todo verte los dos vídeos anteriores a este, unos de House, una serie que os está encantando, ¿vale? Esa serie, ese juego tan turbio de la niña que tiene que sobrevivir a la noche y salvar a su familia, en el que, bueno, cada paso es una muerte, es increíble. Hemos conseguido un final, ¿vale? He conseguido el primer final. Echale un vistazo que está bastante guapo. Y otro episodio de Dead State, ¿vale? Una run con Fuji en el que hemos desbloqueado ciertas cositas interesantes. Así que, echarles un vistazo que os va a encantar. Y sobre todo, dejadles un like, por favor, y un comentario. Dejadles cualquier cosilla para que el algoritmo mejore y los vídeos lleguen a más gente y crezcamos y yo me haga rico. Gracias por todo. En fin, estamos en The Binding of Isaac Repentance. Estamos en un nuevo mod de la comunidad. Nuevo mod creado por nosotros, ¿vale? Por Bitomic, por Aladar, por Mike, por todos los que componen ahora mismo el equipo de modders del canal de Discord. Y han cogido una de las ideas, ¿de acuerdo? Del canal de CreaUnMod, de todos los que habéis dejado. Hay por lo menos 200 o 300 ideas ahí. Hay un montón, ¿vale? Hay un montón de mensajes de gente que ha aportado su idea para que podamos hacer un mod. Y entre todas ellas, pues bueno, hemos cogido dos. Una es Fretz, FretzEye, ¿vale? Que es de este caballero de aquí, de Omega Knight Fooled. Lo dejó el día, ¿cuánto? El 28 de octubre, o sea... Eh, tampoco hace tanto tiempo, en verdad. No han tardado mucho en programar este mod. En fin, FretzEye, Descripción, Bloody Eyes, Ojos Sangrantes, Calidad 2, Tesoro, Cofre Rojo. O sea, que sale o en la sala de tesoro normal o en la sala de tesoro roja. O sea, efecto, te baja el Tears Down. Bueno, lo pone aquí, ¿vale? Te baja el Tear Delay o el Fire Delay. No sé qué es el Fire Delay. El Shot Speed, ¿puede ser? Bueno, el Tear Delay, ¿no? Bueno, en fin. Las lágrimas son más grandes, como podéis ver. Y dejan un rastro de sangre. Están muy guapos. O sea, está muy guapo este... Este objeto, ¿eh? Está muy guay. Además, lo han programado que te cagas. Lo han hecho muy bien. Este objeto, repito, objeto creado por nosotros, ¿vale? Por los moderadores del Discord, Bitomic y demás. Lo han programado increíble. O sea, el objeto es muy bonito. Han hecho un sprite nuevo. Como veis, el chico Omega ha dejado... Ah, pero que no lo estáis viendo. Omega ha dejado una imagen de cómo sería su diseño. Lo ha hecho muy bien. Y simplemente los artistas del Discord lo han cambiado un poquito. Lo han hecho mejor. Quita. Aquí está, ¿vale? Que no lo estabais viendo, perdón. Fred's Eye. ¿Lo veis? El sprite es distinto. La imagen de Isaac también es distinta. Y las lágrimas son la hostia. Está muy guapo, ¿vale? O sea, las lágrimas son más grandes. Son como pulsantes, creo. No sé si ese efecto ya estaba antes. En las lágrimas normales, no me acuerdo. Y dejan un rastro de creep. El rastro de creep, evidentemente, supongo que hace daño a los enemigos. Cuando las lágrimas explotan, dejan un rastro mayor, ¿vale? Cuando tocan el suelo, puf, dejan un rastro mayor. Las lágrimas son más grandes, te aumenta un poquito el daño y te baja un poquito el tier delay, supongo. No lo voy a coger, pues ya lo tengo. Además, el mod viene con un desafío. Estamos en el desafío, por cierto. Que es hasta útero, si no me equivoco. Y desbloqueas a un familiar que se llama Little Fred, creo. ¿Vale? Y además creo que hay un boss nuevo, creo. O sea, han hecho una locura. Han hecho una auténtica locura con este mod. Así que nada, Omega, muchas gracias por tu idea. Nos ha encantado, como ves. Hemos hecho el mod, esto es para ti. Y nada, lo tendréis en el canal de Isaac Mods, en el Discord, por si lo queréis probar. Instalaroslo. Y bueno, si encontráis algún tipo de bug, lo que sea, pues nos lo decís. Tire sinergias con Technology, con Polifemu, creo que con Brimstone también. O sea, luego los probaremos. La verdad que es una locura lo que han hecho los chicos del Discord, ¿vale? Una locura. Estamos trabajando en otro mod, que da muy poco, que es una transformación. Y luego veremos qué ideas más coger del canal de CreaUnMod. Vuestras, vuestras ideas. Y tenemos ya algunas pensadas que son muy, muy buenas. Bueno. Así que nada, estamos en el desafío. A ver qué podemos hacer. Qué locura, ¿eh? Parece que todo se llena... Joder. Me niego, me niego, me niego, me niego, me niego. Me niego. Voy a reiniciar, ¿vale? Joe Bone. Me niego. Ay, perdón. Ay, podía haber reloleado el Joe Bone este. Es verdad que voy con el Isaac, tío. Dios, quita muchísimo, ¿eh? El charco de Creep dura poco, pero quita un montón. Bueno, el desafío. Este desafío en el que estamos, que para entrar tenés que pulsar el tap en la pestaña de desafíos para ver los desafíos personalizables. Empiezas con Link Loki para tirar en cuatro direcciones y con Fresh Eye, ¿vale? Hay que llegar a Utero y creo que hay que matar a un boss especial nuevo. Si no me equivoco, ¿eh? Oye. What's going on? Vale, me podría comer un corazón. Lo voy a hacer, de hecho, ¿vale? Voy a comerme un corazoncito. Luego le metemos un re-roll. No es lo mejor del mundo. Uy, cuidado. Luego quiero probar las sinergias, ¿vale? Porque han introducido sinergias con Technology también, con Brimstone. Y creo que con otros modificadores, que puede estar muy OP. Ello, bomb. Coge eso. Ahí está. Thank you. Joder, cuántos corazones, ¿no? A los voladores no les afecta el Creep. Ya sabéis, ¿no? O sea, los Hicapuna. ¡No, he puesto mal la bomba! Bueno, bueno, gracias. Voy a ponerla aquí. Vale, eh... ¿My Mushroom? Casi. Tan, 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 tan... Oh, Rainbow Baby. Te vienes con papá. ¿Por qué? Porque sería el segundo cojoinel, ¿sabes? A los enemigos terrestres los fulmino, ¿no? Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Creo que el mod... El mod no, perdón. El desafío aumenta un montón las probabilidades de encontrar personajes cojoinels. O sea, objetos cojoinels. Creo que por eso me están saliendo tantos. Creo que era así. Que... El desafío eso. Te da Fret's Eye. Te da... Los cuernitos. Y que aumenta mucho la probabilidad de encontrar personajes cojoinels. O sea, objetos cojoinels. Joder. ¿Y rocas marcadas también, o qué? Me cachis. Lo que pega el Fret, ¿eh? La sangre. El Creep. Supongo que el Creep hará el daño de tus lágrimas. O algún multiplicativo de tus lágrimas. Razones para jugar el desafío. El desafío desbloquea a Little Fret. ¿Vale? O sea, este desafío tiene un desbloqueo. Lo cual es maravilloso. Ha incluido también un desbloqueo. Fret's Eye. O sea, el objeto. La modificación de lágrimas. Ya está. O sea, simplemente está en el juego. Puedes conseguirla en alguna sala de tesoro. Etcétera, etcétera. Vale, cojoinels. He perdido daño. He perdido tier delay. Pero bueno, disparamos un montón de sangre. Nada más que si jugáis el desafío podéis desbloquear el familiar. ¿Vale? El familiar nuevo que también incluye el mod. Que es Little Fred. O Little Fred o Lil Fred. Da un poco igual, ¿no? Me emociona mucho, tío. Me emociona mucho poder crear mods, la verdad. Me gusta un montón poder hacer nuestros propios mods, tío. Sin depender de lo que hagan los demás, ¿no? Voy a entrar en la workshop a ver qué mods hay nuevos. ¡No! Los hacemos nosotros. Que tenemos una idea que nos gusta mucho. Rezar porque alguien la haga. ¡No! La hacemos nosotros. Mola un montón, ¿eh? Voy a arme este corazoncito para así lo echo en la máquina. ¡Tum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Olé! Esto no vale para nada. ¡Otro golló in it! ¡Qué locura, eh! Hombre, uno de los problemas que veo del mod es que en las habitaciones donde haya enemigos con creep, igual te puedes confundir, ¿sabes? El creep enemigo con el tuyo, pero bueno. Tampoco es que sea un gran problema, ¿sabes? Quita muchísimo, ¿eh? O sea, tengo tres de daño. Pero parece como si tuviera más, porque le va haciendo daño por segundo, ¿sabes? Con los ticks del creep. Madre mía, como lleno todo de sangre. Eso sí, el creep no dura mucho para que no esté tan roto, porque si el creep durase más tiempo, estaría un poco roto, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, pues no os cortéis de dejar más ideas. Otro rainbow baby. ¡Ah! Se pueden repetir, es verdad. Es verdad, se pueden repetir, se pueden repetir los familiares. No os cortéis, ¿vale? De dejar más ideas. No podemos garantizar hacerlas todas, es imposible, ¿vale? No podemos hacer todas las ideas, porque hay días en los que había... Ya no tanto, pues ya la gente ha dejado sus ideas, y sea... Y lo ha dejado un poquito más de lado. Pero cuando la gente empezó a dejar ideas como locos... ¡Qué frío, coño! Eh, había 100 mensajes en el Discord, ¿vale? O sea, no podemos garantizar hacer todas las ideas. Pero sí que podemos hacer alguna que otra, ¿vale? Las más interesantes, las más chulas. Balls of Steel. Energía. Ennesia. Energía. ¡Culp! Vale. Eh... Así que eso, que no... No os cortéis, ¿vale? De dejar vuestras ideas. ¡Culp Blood! No es mal ítem, ¿eh? ¡Culp Blood! Me lo voy a llevar. ¿Y si te pinchabas aquí, qué pasaba? Ah, recompensas ricas, ¿no? Vale, nos vamos. ¡Culp! ¡Vámonos! ¡Culp Blood! Aumenta el daño por cada kill y tienes probabilidad de que te lo triplique, además. Luego se resetea, pero bueno, está bien. Hasta luego. ¡Un serafín! Me lo va a llevar, why not Me lo va a llevar, thank you Que frío hace, chicos Bueno, basta Eh, no me aumenta el daño Ahora sí De todos los enemigos solo me ha dado 0,03 de daño Que poquísimo Vale, un poquito más Lo que pega, eh, el creep De auténticos locos Buenas, Harry, has ido directo A comértelo Porque eres muy bueno Ole Buah, este lo voy a fulminar, eh Con todo el creep del suelo Cómetelo No se lo he comido Lo fulmino, tío Vale, vida, muchas gracias Aquí ya entré, ¿verdad? Estaba el serafín Pues vámonos A buscar el tesorito y la tienda Que tenemos bastante dinero Quiero ver cómo han introducido Lo del desbloqueo, ¿vale? O sea, creo que han puesto La imagen esta de Uy, ha aparecido en el basement Lo han puesto también Bueno, y en la descripción os dejaré Las redes y las cosas de los modders, ¿vale? Que han contribuido para hacer esto Por si queréis seguirles en Twitter O Instagram No sé qué redes usarán Pero os las dejaré allí, ¿vale? Por si queréis darles un poquito de cariño, tío Que lo han hecho muy bien Vaya Boiled Baby Cursos de Tower Pues la verdad que no me apetece mucho Así que, pum Esto sí me apetece bastante Esto sí me apetece Vámonos Amnesia Me ha llegado la carta Justice Bueno, está bien Perfecto, ¿no? ¿Y esto? Un poco pocho Vale, nos vamos El lápiz sí Porque voy a tirar un chorrete de lágrimas A ver Boom Y todas dejan un montón de creep Let's go Vámonos ¡Qué frío! Por favor Libro de los pecados Muchas gracias ¿Este cuál era? Portrait of Markov ¡Oh! Ese era de un personaje ¿De qué personaje era este? ¿Esto era de Yuri? ¿O de una de las chicas de Doki Doki, no? Esto es muy cheto, eh Me lo voy a llevar Creo que era de una Doki Doki El Portrait of Markov Creo que era de Yuri, ¿no? Me suena a mí que sí Vale, esto creo que está roto, eh Hace tiempo que no veía Jacob's Ladder, eh Pero tiempo, tiempo, tiempo Bastante tiempo Mucho tiempo Tío, se pone todo el suelo pringado de sangre, eh Todo el suelo, tío Buena, Gerier Se me ha resistido el buffo, eh Vale, Hierophant está muy bien De aquí no me interesa nada Bueno, me puedo llevar esto simplemente para Para iluminar mejor Espera, tampoco Thank you Vale, ahí No está aquí la sala secreta, ¿verdad? Porque ha explotado por aquí porque creo que no se ha abierto ¿What? Ah, vale Es el agua Que con la explosión se ha manchado Vale, 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 vale Se pone rojo, mira Me quedo rayado yo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Sale una grieta? ¿Sabes qué estaría guapo? Paredes Que se tengan que romper con dos bombas Paredes así súper secretas Que no tengan una localización lógica En el mapa Y que tengan que romperse con dos bombas ¿Sabes? Que la primera bomba deje Una grieta Y la segunda la rompa Y que en esas paredes Que no se puedan ver Ni con The Mine Ni con Cracket Orb Ni nada, ¿sabes? Que no puedas ver esas salas secretas Con ningún objeto Que las encuentres de pura casualidad Y que dejen una grieta Cuando las explotas Y que dentro Hay algún objeto así OP ¿Vale? Un objeto de calidad 3 Voy a preguntar a la chica A ver si se puede hacer eso Ultra secret Eh... No, ultra secret no Mega ultra secret runes Se acaba de morir con los... Con el sanguin Con los pinchos estos Vale, me pincho yo ¿Me acaba de quitar toda mi vida? Me he pinchado Para llevarme algún tipo de recompensa Y me he quitado toda la vida azul Vale Voy muy fedeado No pasa nada Ay, pero ¿Para qué me he llevado el libro Si no lo voy a utilizar? ¿Qué es esto? The world Vale, un crawlspace World Joder, qué mierda de... Qué mierda de crawlspace, ¿no? Gulp Bueno, voy a dejarlo ahí Si consigo algún trinket Vuelvo y me lo zampo Pero bastante pochete, ¿no? El gulp ese Perdón, el crawlspace Soy una bestia Vale, es muy difícil No pasarse este desafío Yo creo Muy, muy difícil Porque te lo ponen muy sencillo Con tanto... Con tanto familiar Roquita marcada Quita Joder, con las bombas, tío No he conseguido el tesoro Pero debería buscarlo Vamos a buscarlo ¿He visto una roca marcada? ¿He visto un lindo gatito? A veces me pierdo No sé dónde estoy Vamos a coger eso, ¿eh? No sé lo que es, pero... The stars The stars The empress Voy a llevar the stars Y voy a guardarlo para el siguiente piso ¿Qué me ha hecho daño? A ver, vamos a tirar de moon Buen combate Vale, nice ¡Ah! ¿Puedo ser más tonto que una piedra? Vamos a coger una llave ¡Eh! Píldora de range up Me viene bien Joder, cuántos corazones me dejan Por Dios Solo me sueltan corazón ¿Esto qué es? 48 hour... 48 hour energy Ole ¡Dagath! Cojonudo, tío Así protegemos el pacto Aunque no debe de quedar ya mucho, ¿eh? De run Porque... Joder, tío Me ha perseguido hasta el infinito Una llave, perfecto Es lo que quería Ya está No debe de quedar mucho Es que no sé si... Vale, es hasta el pie Solo es hasta el pie, ¿no? Por lo que veo Voy a ver esto Yo lo habría hecho más largo, ¿eh? Yo lo habría hecho hasta el corazón Tiene más sentido el corazón, ¿no? Sobre todo por la temática del mapa Aunque, claro A partir de útero y tal Que se vea todo rojo Hombre, sí Yo lo habría hecho hasta el pie Hasta el corazón Este desafío Infestation 2 Eso, esto está roto, ¿eh? Calidad 4, tío Es que cada vez que matas a un enemigo Sacas arañas Está roto Vale, con el libro voy a reventar al boss ¿No? O sea... Ah, pero tienes cierre delay al usar esto Vale, por Dios The box Tremendo ítem, ¿eh? Tears up Maravilloso ¿Esto qué es? Ah, horas de energía ¿Esto es un trinket? Va, me lo llevo Me da igual Incremento el tamaño de los pedos, ¿sabes? Vaya mierda Dios, qué frío Libro de Markov Madre mía, madre mía Vale, un poco locura La cantidad de creep que suelta, ¿eh? Me gusta, me gusta el trabajo que han hecho con este mod Me gusta bastante Vale Podemos ir a la Dark Room, ¿no? Bueno, si me llega la vida de alguna manera Si puedo conseguir suficiente vida para ir a la Dark Room Vamos a ir a la Dark Room, ¿vale? Así que hagamos esto Heads down Vale, pues Nuestro sueño de la Dark Room se acaba de alejar un poquito Nuestro sueño se ha alejado un poco bastante Vale, dame esto Me llevo Me llevo The Devil Y dije, un Full Hell o algo así No, Full Hell es píldora Un The Sun Vale, me llevo esto Espérate, la llave Por si acaso Quería Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá I found pills Bueno, pues nada Oh, que seguimos bajando Oh, pues sí que seguimos bajando Hostia, moquetes Vamos a hacerlo Yo creo que esto va a ser un poco fácil, ¿eh? Dios, cuánto lag, tío Espérate, ¿es lag o es que estoy ralentizado? El libro Muy roto Pues entonces está mal el indicativo, ¿no? Porque pone pie Vale, igual Igual sí que es un bug ¿Vale? Un bug O simplemente se han confundido Y han puesto el símbolo del pie En lugar del Del corazón Luego se los comento Aunque bueno Verán el vídeo seguramente Bueno Es que estoy Un corazón Gracias Qué gusto, ¿no? Cuando vas tan fuerte Qué delicia Hum, una delicia ¡Ey! Tío, ¿el blob es un bicho tan injusto? Cabrón Rackman Los tontitos estos Ángeles ¡Eh! No han salido ángeles Qué raro ¿Aquí? No han salido ángeles Bueno Mongo Baby Maravilloso Lo estaba deseando Venga, vámonos Técnicamente El último boss Debería ser un Boss modificado ¿No? Joder, cuánta sangre De repente Me extraña que el juego No me explote A ver, el mod Puede ser un problema Para personas que tengan Un PC Modesto Puede que les reviente La memoria No sé Porque veo muchos elementos Veo mucho creep, tío Muchísimo Y no sé si eso es un problema Sobre todo cuando tienes Mucha sinergia Como es mi caso Ahora mismo Ole Vale, el boss Rapidito Sí me gusta Con un abrazo, eh Lil Fred Ah, no es un boss Modificado Es ese tío Es Fred Claro Es ese tontito No recordaba Que ese era Fred Cambion Libro de las ilusiones Hostias Espérate Cada vez que entro Esto se va a descontrolar A ver Lil Fred Cada vez que entre y salga Se va a desbloquear ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa ¿Cómo es el Lil Fred? Espérate Vamos a acabar el desafío Mejor Ah, supongo que es un pequeño bug ¿No? Que se repita constantemente El desbloqueo Vale Eh New run Isaac ¿Cómo es Lil Fred? A ver Tenemos Eh Fred's eye Que ya lo conocemos Ahora desbloqueo Ahora desbloqueo al otro ¿Vale? Ahora me lo pongo A ver como es Y ponemos también Brimstone A ver como es la sinergia Technology Quiero ver como es Está roto este ítem Está bastante bien Vale Lil Fred 758 Aquí está Lil Fred Un familiar de Fred Que sigue al Isaac Y dispara en cuatro direcciones En un patrón en cruz Y suelta Crip rojo Lil Fred O sea Básicamente Lo mismo que hacemos nosotros Más pequeñito Pero sus lágrimas no explotan ¿No? ¿O sí? Ah, también Uff Está roto, tío Vale Eh ¿Cómo es Brimstone? C 118 ¿No? C 118 A ver ¿Cómo es Brimstone? Wow Wow ¿Y Technology? Technology es C68 C68 Oh, es verdad El Brimstone con Technology Qué chulo, tío Es verdad Qué chulo Vale, espérate Vamos a reiniciar Esto Y Esto Technology Y Fred Vale Esto creo que es mucho, eh Eso creo que es mucho Crip Esto es Esto es demasiado Crip, eh Esto hay que bajarlo un poco Muchísimo Qué locura, tío Ah, bueno ¿Y Ludovico? ¿Cómo es Ludovico? Vale, esto ¿Y cómo es Ludovico? 3, 2, 9 3, 2, 9 A ver Fred Con Ludovico Ah, se buguea, eh Cambia de forma O sea, aquí es roja Pero luego se vuelve Se vuelve blanca Igual es un pequeño bug También, eh Bueno, pues chicos Esto es Lil Bueno, esto es Fred's Eye ¿Vale? De Omega Nightfall Muchas gracias por tu idea, tío Espero que te haya gustado Y a vosotros Instalaroslo, ¿vale? Lo tenéis en el canal de Discord Isaac Mods Y luego también tenéis el canal de Crea un Mod Por si queréis aportar vuestra idea Iremos cogiendo ideas estos días Cuando terminemos los mods que quedan ¿Vale? Bueno, queda un mod Que es la transformación que os comentaba Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Recordad que hay dos vídeos anteriores a este Y nada más Nos vemos, chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!